Bueno, queridos y queridas estudiantes de Pedagogía Crítica de las Diferencias, hoy comenzamos la clase número 4. Vamos a estar desarrollando una nueva teoría. Esta teoría la vamos a desarrollar en dos o tres etapas porque es una teoría que tiene algunos conceptos muy complejos y necesita cierto tiempo para ir asimilando aquellos aspectos más importantes de estos conceptos. En esta clase está disponible la guía de estudios. Si ustedes leen la guía de estudios de la clase número 4 en el Classroom, van a ver que no hay actividades propuestas sino solamente releer el capítulo 5 de Borges, en especial el apartado bajo el título Pierre Bourdieu, que es la teoría que nos convoca en este día. Y la semana que viene vamos a desacelerar un poquito en el avance de los contenidos y voy a proponer una actividad para ir relacionando, convergiendo las tres teorías que vamos a completar viéndolas hoy. Por lo cual vamos a empezar a desacelerar un poquito para dar lugar a aquellos espacios cuatrimestrales que ustedes sí tienen necesidad de ir avanzando e ir acreditando en este cuatrimestre de características tan particulares. Pues bien, vamos directamente a la presentación sobre teorías de la reproducción. Seguimos con las grandes teorías o bajo el paraguas de las teorías de la reproducción. También vimos el primer autor, Luis Althusser, que edita o genera el libro Ideología y aparatos ideológicos del Estado en 1970, que ya lo hemos trabajado. También estuvimos viendo la semana pasada la teoría de las dos redes de escolaridad de Establet y Baudelot. Estas redes están descritas en el libro La Escuela Capitalista en Francia, de 1971. Y hoy vamos a introducirnos con tranquilidad y lentamente en un libro de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeon de 1970. Fíjense que son todos de la misma época porque después las teorías de la resistencia van a ser a partir de la década del 80. El libro se llama La reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Aparecido en Francia en 1970. La teoría de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeon se llama La teoría de la violencia simbólica y ellos sí se dedican a analizar puntualmente el sistema educativo, en especial el sistema educativo francés. Recuerden que el sistema educativo francés es muy parecido al sistema educativo argentino, por lo cual los elementos de estas teorías nos sirven fuertemente para analizar nuestro sistema educativo. Vamos a ver que esta teoría tiene algunos conceptos muy puntuales que los vamos a ir internalizando y los vamos a ir utilizando recurrentemente, aun cuando pasemos al segundo cuatrimestre y estemos desarrollando las teorías de la resistencia. Muchos de los autores van a recuperar algunos elementos de la teoría de Pierre Bourdieu. Bien, el primer concepto importantísimo en la teoría de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeon es el concepto de violencia simbólica. Ellos dicen, la escuela ejerce violencia simbólica sobre sus estudiantes. Yo diría más, el sistema educativo en general ejerce violencia simbólica sobre los docentes y los docentes ejercen violencia simbólica sobre sus estudiantes. ¿Qué es violencia simbólica? Bueno, la violencia simbólica es una imposición. ¿Por qué violencia? Porque el que recibe la imposición no participa en las decisiones de esa imposición. Ahora vamos a ver de qué. Por eso es violencia. No es que hay un acto de violencia física. Acá la violencia es simbólica. Hay una violencia simbólica en los signos, en el sentido de ver la realidad. Ahí está la violencia. Por lo cual, la violencia simbólica es una imposición. Se le impone un individuo, le impone a otro ciertos aspectos, un sistema de símbolos y de significados sobre otros grupos o clase social. De modo que esta imposición es legítima porque el que recibe la imposición lo toma como algo natural, como algo que es así, como algo que no cambia. Esto es importantísimo considerarlo. ¿Por qué? Porque el sistema de símbolos y el sistema de significados es lo que nos hace ver a nosotros la realidad. Entonces, o nosotros participamos en esta construcción simbólica y en esta construcción de significados para poder hacer una lectura de la realidad que nos rodea, o este sistema de símbolos. Y estos significados se nos imponen. Nosotros no participamos. Hay una pasividad de lo que él llama usuarios o del estudiante. Por lo cual, la construcción simbólica y de significado está en otro lugar. No está en el individuo ni en el grupo de pertenencia del individuo. Concepto importantísimo. Violencia simbólica. También la teoría de la violencia simbólica de Bourdieu-Passeron trabaja el tema de la autoridad. ¿La autoridad de quién? En este caso, de la autoridad del profesor o profesora que se paga frente al aula, frente a sus estudiantes. Bourdieu-Passeron dice ¿Quién le da la autoridad al docente el sistema educativo? El sistema educativo avala al docente para que se pare frente a un aula, frente a sus estudiantes. ¿Cómo es este aval? Bueno, por medio de un título. Es decir, que el sistema educativo en general ofrece títulos de profesores, de profesoras, de licenciaturas o algún otro título que avale que ese profesor se pare frente a ustedes como estudiantes. Ahora, esta autoridad tiene límites. ¿Quién limita a la autoridad del docente en el aula? El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación genera cierta normativa, cierto recorte en las atribuciones de esa autoridad que el docente no las decide, las decide el Ministerio de Educación, por los cuales la autoridad del docente, del profesor y la profesora, está bajo ciertos límites y dentro de esos ciertos límites se desarrolla la autoridad del docente frente a sus estudiantes. Esto lo va a volver a retomar algunas teorías de la resistencia en el segundo cuatrimestre. Bien, estamos introduciéndonos en los elementos de la gran teoría de la violencia simbólica de Bourdieu-Passeron. Violencia simbólica, concepto de violencia simbólica, concepto de autoridad. Quiere decir, o otro concepto, no quiere decir, otro concepto muy importante en la teoría de la violencia simbólica es el concepto de capital cultural, capital cultural. Bourdieu-Passeron toma el concepto de capital, lo roba en el buen sentido, del mundo de la economía. Cuando nosotros hablamos de capital, ¿qué se nos viene a la venta? Dinero, bienes materiales, si uno tiene una fábrica, máquinas, si uno está en el hogar, bueno, los electrodomésticos, la tecnología que hay dentro del hogar, capital dinerario cuando uno cobra el sueldo, es decir, cuando hablamos de capital, en general el sentido común, el uso común de la palabra, remite a lo económico o a los bienes materiales. Pues bien, Pierre Bourdieu extiende el concepto de capital hacia bienes culturales, bienes culturales. Quiere decir que cada clase social dispone de cierto capital cultural. ¿Cómo se demuestra en la forma de hablar? En los gustos musicales, en los gustos literarios, en las propuestas de esparcimiento y de ocio, es decir, en la forma de ver la vida y la realidad. Es decir, todo esto, este capital, todo este bagaje cultural, que después vamos a ver cómo se obtiene. Cada clase social, porque Pierre Bourdieu y Passeront tienen una mirada clasista de la realidad, divide a la sociedad en clases. Pero lo más importante o lo paradójico es que abona el concepto de clase. Es decir, que el concepto de clase no solamente tiene atisbos solamente económicos, sino también culturales, complejizando el concepto de clase. Pues bien, dicen, el sistema educativo reproduce la estructura del capital cultural de una clase social o de un sector social dominante. ¿Sí? En esto se está dando la mano con Althusser. Con Althusser. Que son contemporáneos. Althusser está diciendo algo parecido, pero Bourdieu está afilando el lápiz, está haciendo más fino. Dice, el sistema educativo, el sistema educativo en general, cuando hablamos sistema educativo, hablamos no solamente del Ministerio de Educación, hablamos de las escuelas, de los institutos, de los profesores, de las profesoras, de los estudiantes, de los recursos disponibles dentro de ese sistema. Dice, el sistema educativo reproduce materialmente, reproduce el capital cultural de un sector social dominante o de una clase social dominante, utilizando terminología gramsciana, de una coalición de clase dominante. Vieron que ya empezamos a transversalizar los contenidos y utilizando elementos de otros autores. Entonces, violencia simbólica, concepto de autoridad, concepto de capital cultural. Bien, otro concepto importante en la teoría, que después de la teoría le vamos a dar cuerpo a través de enunciados, es el concepto de acción pedagógica. Esto es, el concepto de acción es un concepto eminentemente sociológico, no lo inventa Bourdieu, lo toma de Max Weber, que es otro sociólogo, un sociólogo más antiguo que Bourdieu, que desarrolló su teoría en Alemania en la década del 30 del siglo XX, el concepto de acción social. Max Weber decía, para que haya acción social, tiene que haber un otro. Yo no puedo hacer una acción social en la soledad, tiene que haber un otro. Es decir, esa conducta dirigida tiene que ser recibida por otro. Primera cuestión. Y segunda cuestión, la acción social genera un interés por el cual yo me relaciono con el otro. Que no vamos a ahondar porque no estamos viendo a Max Weber. Pero hay un interés por el cual una persona genera una acción social hacia otra. Pues bien, en la acción pedagógica, es decir, el acto de enseñar que desarrolla o la actividad de enseñar que desarrolla el profesor, la profesora, el maestro, la maestra, en el aula, reproduce las relaciones de poder de la sociedad. Ahí retomamos o se nos viene a la mente el concepto de capital cultural que se impone, el concepto de autoridad y el concepto de violencia simbólica. Por lo cual, en la acción pedagógica, se imponen capitales culturales que reproducen las relaciones de poder. Traduciendo, si yo enseño un aspecto de ese capital cultural a mis estudiantes, mis estudiantes están en una situación de pasividad, que no participan en esa construcción, se les está imponiendo, estoy reproduciendo la imposición cultural de esa clase, de esa coalición o de ese sector social por encima del resto en el aula. Es decir, que la reproducción macro la estoy reproduciendo en un ámbito micro como es un aula. Por lo cual, y acá viene lo interesante, si hay una imposición cultural de contenidos, de formas de pensar, de cosmovisiones, de formas de ver el mundo en el aula, quedan excluidas otras formas de ver la realidad. Ahí está la riqueza de esta teoría, porque si se le está imponiendo al estudiante, porque el estudiante no viene en un vacío cultural, viene con el capital cultural de su clase o de su sector o de su grupo de pertenencia. Si en el aula se imponen un capital cultural proveniente de otra clase social a la cual el estudiante no pertenece, se quita, se excluye, se deja de lado una riqueza cultural proveniente de su grupo que no se considera en el aula. Ustedes me van a decir, bueno, pero esto ya lo tenemos un poco mastigado. Estamos en la década de 70, se está planteando esto, del siglo pasado. Han pasado como casi 50 años de esta teoría. Por lo cual, la acción pedagógica avalada por la autoridad pedagógica generando una violencia simbólica de imposición de un capital cultural que el estudiante no participa, no eligió, no pertenece al grupo de pertenencia del estudiante reproduciendo las asimetrías de poder del conjunto societal a la que pertenecemos todos los que estamos en esa acción pedagógica. Por lo cual, Bourdieu-Paseron dice que el sistema escolar es un gran sistema de adoctrinamiento en donde se reproduce cultural y socialmente aspectos culturales provenientes de un sector social dominante y que excluye otros saberes, otras formas de ver la realidad, otros contenidos que son tan importantes como los del capital cultural dominante. ¿Sí? ¿Qué críticas se le hace o qué primeras críticas le podemos hacer a esta introducción? Estamos introduciéndonos en esta teoría. Bueno, que es una teoría de la reproducción muy funcionalista, es decir, que el estudiante está en una pasividad tal que recibe alegremente lo que se le enseña y también hay una pasividad digamos ingenua de los docentes de reproducir como autómata un contenido sin haber pasado primero por los aspectos culturales del docente y segundo por los aspectos culturales del estudiante. Por lo cual después en las teorías de la resistencia segundo cuatrimestre van a ofrecer opciones de acción frente a esta imposición del capital cultural o frente a esta violencia simbólica que se ejerce a través de la acción pedagógica. Bien, repasamos. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza primer concepto violencia simbólica la imposición de sistemas de símbolos y significados tan importantes para comprender la realidad que nos toca vivir segundo el concepto de autoridad pedagógica que se le da a los a los docentes a través de avales dados por el Ministerio de Educación tercero el concepto de capital cultural proveniente de ese capital cultural que cada grupo social tiene hay un grupo social dominante que le impone ese capital cultural al resto de la sociedad y cuatro el concepto de perdón cuatro el concepto de adoctrinamiento el concepto de adoctrinamiento que se genera a partir del sistema escolar pues bien aquí terminamos un video más corto más acotado relean el capítulo cinco pueden acceder a este a esta presentación digital en el blog de la materia refrescamos un poco las teorías anteriores ya muchos de ustedes han trabajado en ellas agregamos esta teoría y la clase que viene la clase cinco no vamos a avanzar en contenidos sino voy a proponer una actividad para que pensemos en forma transversal Gramsci Althusser Valdeleotti Establet y los pocos elementos que tenemos de Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu después va a desarrollar un concepto que es hábitus que es el concepto más difícil de comprender que eso vamos a dedicar un video completo pero no todavía no todavía así que bueno buena jornada buena actividad y mañana primero de mayo día del trabajador les deseo un buen descanso para todos los laburantes y las laburantes chau y las laburantes Gracias.